Ahora siempre, ahora todos los salterinos tengan salteritas Señor Luis, Samuel, Buenaventurito, Gelba, Huanga Oyeca, Chus y Perico, los primos de San Pedro Buenos Aires, Argentina Gracias a Dios, todos Gracias a Dios, soy sincero, mi niño, soy sincero ¿Qué les importa si me alegro, si me borraché porque quiero? ¿Qué les importa si me alegro, si como es que me placa? Muy bien, Guillemí A ver, bien, Santa María Segunda grama de la charla Soy sincerito, mi amigo, mi hijo, soy sincerito, no quiero dar Soy sincerito, mi amigo, mi hijo, soy sincerito, no quiero dar Para Omar, Carmen Elena Solterito, mi hijo, soy sincerito, no quiero dar Solterito, mi hijo, feliz, yo y sincerito, no quiero dar Soy sincerito, mi hijo, 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 soy sincerito, Hola Patador Vamos Solteros Vamos, vamos Verón Solterito, Solterita Hola Reyes Los Solteritas del 7 de octubre Hola Buena Lolito ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Que desinforme, casi me alegro, si me es borracho, es con mi plata Que desinforme, casi me alegro, si conozco mi plata Soy delito, mi vida feliz, soy soltero, mi vida 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 soy soltero, Y dónde están los solteros 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 Nochelero con las manos arriba 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 Cumbia Riva y sabrosa Sarita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!